Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y estoy aquí en el Comayagua Golf Club después de hacer un entrenamiento ejecutivo con un grupo de directores de alto nivel. Estoy aquí en el centro de Honduras, en una ciudad preciosa, que es la ciudad de Comayagua, que fue fundada en 1537 con el nombre de Santa María de la Nueva Valladolid. Está a 594 metros sobre el nivel del mar y está a unos 80 kilómetros de la capital de Honduras. El mensaje de hoy es el mensaje de liderazgo. Liderazgo debe ser una palabra que utilicemos todos en la organización, independientemente de la organización que tengamos. Liderazgo no debe ser aplicado a la persona que está en la más alta magistratura o en la más alta posición. Liderazgo debe ser medido por resultados, no por atributos, como decía el gran Peter Drucker. Muy acertado, como siempre. Liderazgo es aquella gestión de una persona que mueve a los demás hacia una visión que consideramos a veces irreal, imposible de alcanzar. Un líder es una persona que nos hace mejores a nosotros. Un líder es una persona que confía en nosotros y levanta nuestros estándares. Un líder es una persona exigente. Un líder es una persona que escucha. No necesariamente tiene que ser la persona más elocuente, que hable mejor, que sea el mejor negociador, que tenga el mejor carisma del mundo, ni la mayor cantidad de seguidores en Facebook o Instagram. Es hora de que el liderazgo se utilice en todos los niveles de la organización y que lo hagamos una realidad para beneficio de los demás. Todos tenemos la responsabilidad de ser líderes porque tenemos que ser dueños de nuestras acciones y responsables de nuestras consecuencias de esa acción. Gracias por ver el video.